Música En medio de la galaxia dentro del sistema solar recibimos como un resplandor especial seductor que dio inicio a nuestro periplo astro sideral, navegando entre cuerpos celestes, asteroides y estrellas cruza el universo, vuelve la más bella silueta visible entre el cosmos y el caos del espacio interestelar viniendo desde tan lejos te encuentro a tan bellas tan brillante como las estrellas tan sanada y dulce en claridad y sin embargo es un ultrasonido lo que me encadena me impide tardar un millón de años en volver a emprender esta loca aventura que es el carnaval aquí tienes mi ofrenda galáctica psicodélica que me atrata y una diga que bombarde me muerde a entregar solo me queda fundirme en tu piedra como un garita nomás mantener mi planeta en tu órbita y bañando en el mismo mar y bañando en el mismo mar y bañando en el mismo mar muy buena, muy buena la presentación que bonito Germán a mi me ha encantado musicalmente preciosa la presentación y cantando como ellos siempre vienen cantando con un afinadito y con un grupo con mucha fuerza si, si, muy bien interpretado también además el recente existe un pueblo en la costa de Cádiz de buena gente marinera y peculiar donde las playas no traen temporales las cosas malas que se pueden fumar y mientras cuatro se hacen de oro el pueblo entero peca de bajarse al moro ante toda la humanidad la presa escala va buscando alidos de morbo se va extendiendo el pito reo popular y mientras tanto en Sanlúcar de Barrameda la gente no puede más aguanta mi gozán luqueño y ardecar son barbateño que bien sabe de qué hablar no debe que te saquen los colores y que atribuyan errores gobernantes que mal mandan ahora tu puerta es la que está abierta te toca barre la mierda de la extracción la libertad de todos que aguantan la portada la nefa la fama y los botes que te pondrán nadie hablará de tu parado y de que tus parados mueren sin pescar tú prosigues tu camino presume enterando chino y atriba a esa gente a honrar que lo que haga un hombre en España se lo fuma toda el baña amigo mejor suerte que barbate y no dejen que te maten y traten ¡Viva! 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 Sodoble a Sanlúcar qué bonito y además hermanándolo con barbate por ese sanmenito que le cuelgan gran detalle además gran detalle además porque la problemática que se está viviendo ahora en Sanlúcar también tiene mucho que ver con la que vivieron ellos durante un tiempo en... y que a los jóvenes les falta información con el permiso de algún cura tonto así se debe poner un punto se debe abrir con bastante cuidado no utilizar tigueras ni darle bocado porque se puede dañar con los dos dedos se presiona en el extremo que no haya aire que después puede reventar y sobre el pene suficientemente esto se debe desenroñar es curioso que muchos padres por creencia por cobarde nunca hayan hablado de sexo y el sábado a su niño el marillero le dice llega temprano y no cojan a ver el suelo qué triste pa' unos padres que el gobierno venga haciéndose el moderno va ocupando su lugar con un anuncio rapeado y americanado en idioma subnormal para cuando hablaremos claro de algo tan humano y tan natural que es iglesia y moralina que es iglesia y familia igual a la cristianidad diseñera con barriga niños que abusan de a vida son víctimas de aquella semillita que alguien teme mamaita le puso no aguas más riesgo es el que toman con esta letra ¿no? ahí está más riesgo y es como decía Manolo antes que se agradece que toquen temas nuevos ya está de... Todo el mundo compró su casa, su coche nuevo, su televisión de plasma, motogaraje y hasta un chalet. Y ahora tenemos dos el agua hasta el cuello, y hasta los bancos de aprietas diciendo que no tiene parmes. A mí me llamo el Banco Santander, mi que papeleta, pa' que por mi economía le adelantara tres letras, y le quita el paso doble, cuatro cumple, y le pongo un rito o tres cuartetas. No es que la luna tenga luz del planeta, como te cuentan tus sabios poetas, yo la conozco, maticio que está encantada, cual cada noche va a mañarse a la cadena, que pone fuerza otra vez y con la luz que camina remada, luego ilumina el resto del planeta. Esta comparsa en verdad tiene mala suerte, no sé si sabrá la gente que siempre nos pasa algo. Si uno se parte la mano, ese es un guitarro, y si uno se queda roto, seguro es el contarto. Esta noche media comparsa se ha ido al palo, y el horario en el que curras es incompatible, vayanse allá. Siempre se parte una cuerda en el escenario, incluso llevo a morirse el día que cantamos algún familiar. Hace dos semanas el conteo nuestro quema la suerte, por poco pierde la mano, menos mal que de un tío fuerte, lo único que nos queda es que aparezcan extraterrestres y no sean verdes. Pues que la luna tenga luz desplazada, como te cuentan tus sabios poetas, yo la conozco, matillo que está encantada, cual cada noche va a mañarse a la cadena, que pone fuerza otra vez y con la luz que camina remada, luego ilumina el resto del planeta. Luces incorporadas en esas manoplas que llevan en las manos, muy bonito el efecto. Un beso de estribillo, y aparte con ese efecto de luces, y sobre todo es agradecer que las comparsa últimamente están... Descuidada y vieja esta tierra madre, el planeta que os vio crecer, en la herencia de vuestros hijos, de vuestros nietos y lo que vendrán después, desde el cielo no nos da nada, ni parece contaminada, solo ves una extraña luz de una bola azul que atalas, y aunque mi planeta no tiene nada, ni contraña ni mar en agua salada, ni río ni bien de hierba ni bien de blanca, lo cuido como a mi mamá. Igual que deberías de cuidarlo tú, al central en la tierra que os vio la luz, llega el privilegio de disfrutar del mayor fenómeno nivel, breve y conectando con la tierra, oye, breve y conectando con la tierra de sangre, breve y conectando, breve y conectando a tierra, y dar la misión del siguiente mensaje. Luz, oh, ciega la luz, luz artificial, inventa del hombre, luz de la ciudad, y al mirar las estrellas, y pide ver más allá. Que es curioso que aún se le llame tierra, si su mayor tesoro es más grande ese mar, que darán su energía junto al sol y al tiempo, los grandes elementos que tienen que cuidar, pues darán a este mundo condición de inmortal. Pero de todo el planeta lo que nos atrasó más fue simpático sonido, al que en este rinconcillo denominan carnaval, en el que hemos detectado y hemos logrado identificar, esta terrestre con forma de hombre, cantando con placa ciudad, tened cuidado, gaditano, que entre vuestras manos, se juegan androides, escribiendo cada año grandes pelotazos, un pli paso doble, sino pararse en el tiempo, y pensar un momento de donde no llega, dos compasistas en flores como Paco Alba y Enrique Villegas. Yo confirmo la sopeza sobre el origen de su canción, lo que hacen no es de este mundo para fin dejar el Juan Carlos Aragón. Y aunque haya sido advertido por el comando menimblad, continúa siendo Galáctico, Martín, Quiñones y Tino Cobas. Tened cuidado, gaditano, que entre los humanos, que existen androides, que han dejado para la historia, gigantes comparsas y grandes pasodones. Hombre, hermano, miserable, charro, aquí, se piedra, el cielo de Cádiz, los parias y cadenas. Digan si no es suficiente para demostraros que son de otro planeta. Bum, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al riquillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!